La carrera de San Silvestre es una tradición reciente que convoca cada año a más participantes, cientos de ellos en sus diferentes categorías, ya que esta carrera está formada por diferentes recorridos, con arreglo a las capacidades diferentes de corredores y corredoras. Este año han disputado esta San Silvestre alrededor de 700 participantes, muchos de ellos disfrazados o ataviados con prendas propias del carnaval, y en muchos casos también con sus mascotas, los perros, ya que se trata de una prueba festiva y familiar. La carrera absoluta salió a las 5 de la tarde, cuando el concejal de Deportes, Javier Ortega, daba la salida en las pistas de atletismo a los 400 corredores de esta prueba general. La San Silvestre de Alcázar es un conjunto de tres pruebas simultáneas, porque después del inicio de la carrera absoluta, se dan otras salidas en la Plaza de Toros para la prueba escolar, y por último en la esquina de la Oficina de Turismo y la Empresa de Aguas, en la calle Doctor Bonardel, donde empieza la carrera de los más pequeños, que al final reciben todos una medalla. Este año los ganadores han sido Afedelahí Rajimi en la general masculina, seguido por Rubén Utrilla y Doman Bobarija. Samira Bustamante, Manuela Masó y Sonia Toribio, por ese orden, fueron las primeras en la general femenina. En la categoría escolar femenina ganaron Adriana Balbuena, Enar Monreal y Alicia Violero. En los chicos del podio lo ocuparon Daniel Escribano, Daniel Criado e Ignacio Pérez. Se cumple así la oncena edición de la carrera de San Silvestre, organizada por el Club Deportivo El Porvenir, la Federación de Asociaciones de Vecinos y la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y un buen número de empresas. Después de la entrega de los trofeos, hubo un sorteo de regalos con los números de los dos orzales. Para los atletas. Dejen entrar a los atletas que quedan, y así evitaremos caídas. Caídas en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!